Hola, soy Max y hoy te hablaré de cosas que debes de saber si eres nuevo en este mundo tan hermoso, tan precioso, tan rocoso del violín. Bueno, me he dado cuenta por muchos de los comentarios y muchos de ustedes que me han escrito por el chat de la página de Facebook que hay un montón de ustedes que han empezado recién a tocar violín. Y si ya eres un viejo tocando violín 50 años, igual mira el video, puedes matarte a tu ego o te mando un cabezazo. Empecemos con el arco. Antes de empezar a tocar violín, es muy importante ajustar tu arco hacia el sentido del reloj. Solo que hay unos que se pasan, unos que se pasan y lo ajustan bastante y termina horrible. Parece literalmente un arco para tirar flechas, pero no, no es para tirar flechas, es para tocar violín. Tanto el ajustan que acaba así. Miren, he arriesgado mi arco por ustedes. Termina así el arco, así, muy, mucho. Tu arco puede explotar y el mío en este momento puede ser que explote, así que mejor lo desajusto. Lo desajusto. Y el arco tiene que estar máximo, máximo, en el peor de los casos, a que te entre tu dedo meñique entre las cerdas y el arco. Y la madera, en este caso fibra de carbón, entre el dedo meñique ahí con las justas. Todavía que entre ajustado, ni siquiera que entre suelto, que entre ajustado. Ahí, ahí es lo máximo. Miren, qué bonito, esto es bonito. Ahora voy a enseñarles cómo usar el pez o resina, o pez rubia, o cera. Pero primero, primero miren mi pez. Miren mi pez, este pez me ha durado casi 7 años. ¿Por qué? Porque he sabido usarlo. Y miren, miren lo delgado que está. Está delgadito, está delgadito porque me ha durado bastante. He sabido usarlo. Primero, cuando pongas pez, que no sea solo por un lado. Algunos le ponen pez por un lado siempre y parece al final que Moisés abrió las aguas en tu pez. Y hay algunos que le ponen un montón de pez. Le pasan como 50 veces el pez en el arco. Pásale solo 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Máximo 4 y medio. Y un tip extra para que tu pez te dure un poco más. Esta parte de metal del arco, ahí pones tu dedo pulgar y cuando pases el pez va a chocar el pulgar y no el metal. Ya que el pez es muy delicado y con un simple golpe se puede romper. Y ahora hablemos del violín. Siempre cuando compren un violín, sea nuevo, sea usado o sea hecho a mano, es muy importante llevarlo siempre, pero siempre a un luthier o a un laudero, a un violin maker. Primero, para que te confirme si el precio que vas a pagar por el instrumento es el adecuado. Y segundo, para que veas si es que necesita algún tipo de retocas en instrumento, tanto en el puente como en la cejilla, puede ser en el alma que está dentro de la caja o la tastiera. Lo más común es que el puente y la cejilla estén muy altas y tengan que nivelarlos hacia la tastiera. Y sabiendo todo esto podrás tener una idea clara de cuánto en verdad hay que invertir en tu nuevo instrumento. Otro punto muy importante cuando obtienes un nuevo violín es que tengas los 4 micro afinadores. En mi caso tengo solo uno ya que las demás cuerdas las afino con las clavijas, pero si eres nuevo en esto te recomiendo de que tengas los 4 micro afinadores para que al final sea mucho más simple. Así que mucho cuidado si eres nuevo y estás jugando mucho con esto porque puedes romper tus cuerdas. Y bueno, eso es... Ah no, espérate, faltaba el trapito, el trapito para poder limpiar bien las cuerdas después de tocar violín, limpiar la madera que está acá abajo porque de ahí todo el pez se queda pegado acá, se deteriora la madera y las cuerdas suenan feo. Y bueno, eso es todo. Esto es Violín Top Tips y recuerda en suscribirte, en darle me gusta, en compartir, en comentar, en darle me gusta a la página de Facebook, en seguirme en Twitter, en Instagram no porque no tengo Instagram, pero tendré pronto, eso espero porque no sé ni cómo usarlo. Y creo que eso es todo, sí, creo que terminamos, sí, sí, terminamos, terminamos. Hasta luego, hasta luego joven, chao, 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 chao.